¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anima a la banda! ¡Suscríbete al canal! 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 de Jessica Jones de la familia que tú decías, ¿por qué demonios pasó esto? y hay una sorpresa muy cabrona en el capítulo 6, un twist muy fuerte de toda la trama porque hay otro metahumano si lo llamamos de cierta manera como DC, matando a personas Jessica lo quiere detener y todo se va complicando obviamente trae la trama de esta la de Matrix de la abogada que se está muriendo y tiene que ver con un programa y todo esto es un programa que los convirtió en superhéroes y tienes que ver quién es el que está detrás de todo aquí si lo voy a quemar es un personaje no tan conocido pero que si se ha usado mucho en los cómics que se llama Karl Malus el doctor Karl Malus es, nada más para que se ubiquen es alguien que estuvo en Jessica Drew el debut en Spider Woman y estuvo también Moon Knight en Google Play Night estuvo mucho lo que era de Shroud exactamente todo eso a ver rápido nada más perdón el personaje Brian Kidd hizo el piloto de televisión es que no nada más han sido dos Darren McGavin la primera serie de televisión completa Kevin Dobson hizo la película para televisión ok y el que creo que tú hablas es Stacy Kitsch Stacy Kitsch efectivamente que es el clasicazo con el sombrero porque después sale Rob Estes exacto Rob Estes es el posterior pero es Stacy Kitsch el clasicazo de Mike Hammer y es el prototipo realmente nadie tenía empatía con ese personaje pero es lo que lo hace extrañable a mí se me hace claramente porque el güey tiene aparte de que su vida primera era toda una alcohólica como sigue siendo el güey tiene esa pacha en el programa del ex policía corrupto venido a menos él es el antecedente de todo de todo de muchos estereotipos es correcto es Harvey Bullock es más Harvey Bullock debe estar basado en Mike Hammer no creo porque Bullock salió primero no creo no Bullock porque de Kanye es o sea las novelas de Mickey Spillane son sesenteras son los cincuenteras es casi como Ian Fleming con este Bond es un poquito después según 1954 ves es lo que te digo no creo Bullock no es lo que te digo Bullock es después la televisión fue el primer piloto de 1954 y la de Stacy Kitsch es 84 y 85 y en México estaba llámenme Mike llámenme Mike efectivamente carnalito muy bien llámenme Mike pero que es lo que hace muy bien esta serie te pone el origen de que pasó en los años mozos porque Jessica Jones se convierte en lo que es ahorita de la amargada mala madre es tan malo el pinche personaje que te tienen que explicar de que se trata para que te interese yo creo que mira carnalito yo creo que ahí es un problema que tu tuviste por ejemplo a mi me gustó o me gusta en la ambientación tu dices que porque demonios es la heroína la alcohólica etc aquí te lo están explicando porque es mujer que no sabe qué hacer con su vida exactamente pero el chiste de todo esto es que te están explicando la historia de cómo llega y te explican por qué se llama alias investigations en qué momento te pusieron el origen de Lucas Cage si te lo ponen carnalito sale con una banda no 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 pero en qué momento o sea qué tanto te tuvieron que explicar leve sabíamos que que alias cómo se llamaba Danny Danny Rand Danny Rand qué tanto te lo tuvieron que explicar un poquito más ese me hubiera encantado que lo explicara un poco más porque me hubieron ver todo lo de las siete ciudades que decimos lo que quiero ver yo no eso es lo que tú quieres ver y creo que le serviría bastante pero Danny Rand estamos hablando que si estaban quejando ni siquiera sabían que el personaje no era asiático pero hay escritorias un poquito mal viajadas que no saben ni para quién trabajan estúpidas y la otra Daredevil Daredevil es Daredevil si me queda claro y Danny Rand es Daredevil pero es el mejor personaje siempre lo he dicho de hecho es el primer personaje que yo creo que es B más A menos exactamente es la transición perfecta de un B a un A pero a lo que yo voy es cuántas vueltas le tuvieron que dar en todas las series incluyendo el Punisher bueno Daredevil se ahonda bastante en su origen o sea te explican Sticks te explican su origen te explican que le pasó porque está ciego te explican sus sueños de universidad te dijeron desde el principio esto es Man Without Fear que es la yuno de los débil es gloriosa wey es gloriosa Man Without Fear de hecho el dibujo de John Romita Jr es divino es una obra de arte es una chulada creo que es de lo más impresionante que yo he leído de Marvel entre muchas personas me chicas que viene Marvel a lo que voy en que momento todos los personajes de Marvel y Netflix han tenido problemas personales todos todos tienen todos tienen acuérdate que es mucho y es manda de Marvel no era el canon de Marvel de los 60's hacer personajes con pies de barro es lo que le dicen héroes de pies de barro y el problema es que de una u otra manera en menos de media temporada de las primeras temporadas en Netflix los superhéroes bueno los personajes ya estaban liberando sus teus y acá iba la mitad y apenas ay me puso vestido ay me tortura aviéntate tendezas o mátale una de dos ¿no mato? ¿no mato? capítulo 13 el último ¿y después de qué? Danny Ren también sufre toda su temporada pues sí pero tiene un orientaloide muy chido no es el problema que también sufría pero tenía otro y dices no pues me quedo y aparte era la segundona entonces lo que sufría a nadie le importaba porque no era la protagonista sabemos muy Colin Wynn pero mira sabemos sabemos muy bien por qué lo hicieron y por qué aguantó porque si no las mujeres no lo iban a entender no es que Luke Cage ¿por qué se queda con Jessica Jones? once you go black you never go back no pero también exactamente o sea también pero también quien más ha echado a que se dejen wey no también a la enfermera Lucas Cage fue a tomar café fue a tomar un café efectivamente cuento de que nada más porque Danny Ren es su cuate y no la ha perdido el asco aquí lo que está muy padre es que traen subtramas muy interesantes Jessica Jones trae subtrama muy interesante Patsy Walker toda la vida de Patsy Walker aquí ves la relación de toda la familia tiene que ser hasta Patsy Walker para que el personaje se vuelva relevante el chiste de esta pero lo padre digo a quien le guste las historias que no es acción evidentemente es más investigación o sea es completamente es de detectives es que si te gusta hay programas detectives muy buenos y realmente me gustan los programas detectives Jessica Jones es de hueva yo creo que es de hueva bueno carnalito la crítica conste que nos vale o no nos vale eso es otro boleto pero la crítica es la mejor crítica la mejor crítica que puede tener un programa es la tuya no la tuya tuya por eso hacia ti y le hemos dicho a ti no te gustó a mi si me gustó se la apunta al Buki también a ti te primera temporada es lo que te digo aquí por ejemplo dos nos gustó la crítica decía ay wey hasta la cuarta temporada no ella es si nunca dijo el primer capítulo maldición ese si ese si mira la crítica la acabo creo que la práctica hay no compraron la Rotten Tomatoes ahí si mira a ti si no le alcanzó el barro no si le alcanzó bien el barro ahí se acabó el barro pero sabes que está muy padre digo a quien le interese los personajes siendo segundones son segundones Jessica Johnson es héroe clase C no si es que ella es un héroe que no quiere ser para empezar ella no le interesa ni ponerse un traje no le interesa igual es lo que le falta bueno para ser un superhéroe pero realmente no o sea no necesitas un traje para ser Jessica Jones o sea Jessica Jones la ventaja que hizo Bendis es un personaje muy torturado que ayudando además a los superhéroes que tenían problemas logra encontrar un poquito la manera de calmar su inseguridad su inestabilidad lo entiendo en los cómics en la compas él adora Bendis adora a Luke Cage o sea es de sus personajes lo más vaciado lo más vaciado es que combina al personaje que es todo positivo en cierto aspecto con el personaje más depresivo entonces hace el yin yang y balancea sobre todo a Jessica Jones tanto la balancea que la vuelve el que la balancea es Lucas Cage si hasta tienen una hija exactamente ahí estuvo el balance exactamente pero todo el chiste es como trascienden y como pueden hacer una familia integrando lo que le falta uno con el otro eso es lo padre de toda esta relación no quiero terminar de echarle más tierra a esa mierda pero están muy buenas carnalito están muy buenas muy buenas mi pregunta Batsy Walker no te estás dejando llevar Batsy Walker está impresionante por tu cariño al personaje que no dudo que no nunca lo he leído no la serie de alias es muy buena le digo esta serie pero no es ese cariño que le tienes a lo que escribió Bendy por lo que intentas que mira te voy a decir una cosa la serie de alias 2 no me la compré primero porque no tuve varo segunda si hubiera tenido más interés me hubiera leído o sea no he tenido tiempo de leer muchas cosas pero por lo menos hubiera hecho o sea tampoco te llamó la segunda serie esta temporada me hizo que voy a buscar porque me interesa varios de los aspectos que está tocando la serie porque no te los explica tienes que irte a los comentarios porque la serie no te los explica si están siendo fieles al cómic o o ojo si lo están haciendo porque lo están haciendo muy bien por eso digo que la historia que está planteada de la familia porque lo padre de esto es que manejan la familia de Patsy Walker que es la familia de Jessica Jones y también trata todo el tema de que pasó con el accidente de la familia de Jessica Jones si no hubiera sido el Purple Man es que eso lo tienes que ver ahí está el ahí está todo y entonces está el Dr. Karmalus está este mutante que anda matando a todos los que pertenecieron onda Wolverine con el Weapon X programa exterminando a todos los que estuvieron interviniendo ahí más o menos así es la trama y entonces todo esto se va complicando aparte tiene muy interesante desarrollo de la abogada que sabemos que es un gran personaje empoderado de Carrion Moss de Carrion Moss gracias carnalito no me acordaba el nombre de de Trinity de Trinity exactamente está en la lista de las futuras de esas cosas estuvo en algún momento en Matrix y era así como que en Futura X exactamente y aquí se ve lo interesante digo aquí para nuestros patrones mujeres que digo si les interesa realmente apoyar lo que hacen mujeres esta serie Wonder Woman 2 esta serie debuta en Día Internacional de la Mujer lo adelantan se le hace un movimiento por un día se me es inteligente lo voy a catalogar de inteligente una razón más para no este y que es lo padre aparte de que es del día y bueno yo sigo esperando que me digas que es lo padre está muy buena la pinche serie tiene una cadencia muy interesante te digo me eché 6 capítulos cuando no pudieron más de 2 de Punisher y te digo que Punisher se me hace muy buena serie ¿cuántos capítulos viste de Jessica Jones la primera? de la primera me la vente también más o sea entonces no es nada diferente a la primera por eso pero la única cosa es que no te gusta yo no estoy diciendo es que déjala de ver y tírala no 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 yo estoy diciendo porque yo no voy a ver está muy bien escrito a mi gusto tú eres la recomendación yo soy la antirrecomendación pero si no la has visto canalito chingada pareces el graf yo vi la primera vi la primera y eso es por eso es mi antirrecomendación yo pienso ver eso ok la viste te gustó y dijiste vamos a verla hay que decirle yo denle una oportunidad bastante interesante aparte sale Hellcat ya se ve cómo va a transformarse yo creo en Hellcat está muy interesante de hecho hay una escena en el capítulo 6 que le deja las garras en la cara se ven las tres garras y dices wey esa serie es yo creo que esta serie la vas a ver porque son hermanas y van junto con pegado entonces seguramente no ha salido Blue Cage no ha salido Night Nurse no ha salido ningún Defender es una historia íntegra de Jessica Jones y Hellcat porque llegaron tanto en el momento de la infancia de la adolescencia y a cómo están ahorita y cómo ha cambiado su relación y sea lo que sea siempre van a estar interdependientes y es algo que le aportamos la serie a comparación de la porque la alcohólica no puede ser una chereja patética vamos